Las cámaras tocan mi comba Dani, mi comba Jasiel, dice La luz de tus ojos, mi comba Alex Y ahí te va chiquilla Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Y ya no eres como antes ¿Dónde están estos tiempos de ayer? Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos De poderme mirar de cerquita En la luz de tu boca Porque ya no aguantaba Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Y de ver tu mirada